¿Qué tal amigos? Muy buen día, estamos iniciando su programa médico de cabecera, esta mañana muy friolenta, hay que abrigarse desgraciadamente, bueno, es el tiempo, está disminuyendo el clima, pues hay que ponerse un buen abrigo para no enfermarse, primero de diciembre, dando inicio ya al último mes del año, 2017 se está pasando, y les recuerdo, el programa médico de cabecera ha enfocado siempre para tener temas muy importantes para el cuidado de su salud, el teléfono en el estudio 205-6300 para que estén en contacto con nosotros, en redes sociales, es MBM Televisión Oaxaca, para que también estén muy pendientes de lo que estamos haciendo aquí en el programa, y les recuerdo, estén pendientes porque todo lo que brindamos acá es para beneficio de ustedes, de esta manera amigos, damos inicio, pasemos a la consulta del día. El día de hoy vamos a tocar un tema que desgraciadamente por el mismo descuido que vamos llevando todos nosotros, nos va a orillar a una cuestión que a la mayoría le teme, que es el dolor, el dolor dental y como tal acudir al dentista, muchas de las veces el no acudir al dentista no es tanto porque no quiera, sino porque no me duele, y lo que me lleva al dentista es un gran dolor que desgraciadamente por las noches no me deja dormir, y es ahí donde me orilla a visitar a un dentista. El día de hoy está con nosotros una amiga, catedrática de la Facultad de Odontología, ella es especialista en endodoncia, especialista en manejo del dolor, que desgraciadamente así llegan a su consultorio, doctora Daisy Eunice, gracias por estar aquí en el programa. Buenos días doctor, buenos días a todo el hotel de auditorio, gracias a MVM por la invitación y a médico de cabecera, agradecemos la invitación y pues iniciaremos por comentar que es el porqué de la endodoncia, porqué llegar a este tratamiento, por ahí tengo un video para iniciar, donde especifico o doy a conocer a través de ciertas imágenes, qué casos pueden llegar a ocasionar dolor agudo, en este caso tenemos lesiones cariosas severas, restauraciones mal ajustadas, presencia de algunas fracturas, normalmente cuando se atiende en consulta, lo que normalmente se atiende es pacientes con dolor severo, dolor agudo. Vamos a pasar doctora acá al video para que nos vaya usted narrando la situación que se va presentando en los pacientes que llegan a este tipo de situaciones porque desgraciadamente esto sucede, ¿no? Pasemos al video doctora. Vistas a través de microscopía dental, donde se observa toda la filtración, inclusive pacientes con presencia de pus, donde ya tienen coágulos de sangre y hemorragia a través de los nervios, que en este caso nosotros le llamamos pulpa, restauraciones mal ajustadas, donde se filtra la presencia de gran cantidad de sarro dental, lesiones que se acompañan a través de estructuras de soporte como es el hueso y el ligamento. Algunos órganos dentarios los vamos a poder conservar a través de estos tratamientos pulpares o del nervio y algunos a través de la interdisciplina con otras especialidades. Fracturas dental por hábitos como es el bruxismo, el apretar y rechinar los dientes inconscientemente, que a través de esas fisuras o fracturas nos van a llevar a la acumulación de bacterias para que lleguen al nervio y ocasionen dolores agudos. Fracturas de prótesis ya mal ajustadas con lesiones cardiosas remanentes, como vemos en estas imágenes, ya se expone por ahí el nervio, llevándolos a tratamientos de endodoncia, que es entrar al eliminar el origen causal del dolor, que en este caso es el nervio, y una restauración posterior, podemos conservar estos órganos dentarios todavía en boca, entonces es muy importante acudir a la consulta. Y algo muy importante con el que se trabaja continuamente es el dolor agudo. Este, el paciente lo identifica en el sistema nervioso central, pacientes inflamados, edematizados, por lesiones muy afectadas, en este caso inflamación severa, presencia de pus, abscesos a ese nivel de raíz. Llegan los pacientes al consultorio con gran cantidad de, a una ansiedad por este tipo de dolor tan intenso, en el que debemos estar manejando, en primera, pues la ansiedad del paciente, el dolor, el miedo a ser atendidos, porque es con lo que uno trabaja día a día en cuestión de esta especialidad de endodoncia. Y todas estas imágenes, pues son de tratamientos que vamos a ir haciendo, o que se realizan en consulta privada, para poder conservar los órganos dentarios. Creo que, al final de cuentas, en estas imágenes, se muestra todo lo que engloba la odontología, en donde desgraciadamente son los episodios que comúnmente, si podemos hablar de 8 de cada 10, o tal vez un poquitito más de pacientes, es lo que llegan a la atención por ese tipo de situaciones. No me dejarás mentir que a tu consultorio un paciente que llegue inflamado, o que llegue con dolor, o que ya llegue con su medicamento puesto, porque todas las mamás son farmacológicas siempre, están pareciera que son de farmacia, porque al final de cuentas, eso es lo que sucede. Y en tu caso de manejo del dolor, o sea, decirle al público como tal, que no dejen o no permitan este tipo de situaciones, porque son dos dolores, y creo que siempre les he dicho que el más grande no va a ser el que se le inflame la cara, ese se hace un drenaje, se elimina el dolor, pero cuando viene el costo, que desgraciadamente se les tiene que dar, tal vez ese es el dolor más grande que puede presentarse. Sí, doctor, la mayoría de las veces en consulta encontramos procedimientos o casos ya muy avanzados. Desafortunadamente, a veces dejamos que esto llegue a un límite de agudizarse, de inflamarse, de colección de pus en la zona, y el paciente relaciona muchas veces de que si duele, es que está algo mal. Realmente no es así, hay que visitar regularmente al odontólogo, en este caso por lo menos dos veces al año, donde se hace una evaluación, una evaluación de todas las restauraciones previas que se han puesto, presencia de nuevas lesiones de caries, y que estemos a tiempo para ser eliminadas. Ahora, no es caro en realidad el tratamiento, pero el descuido sí. Entonces, lo que se le invita a todos los televidentes que se visite regularmente al odontólogo, se haga una valoración, un chequeo de todo, ahora sí que una cuestión integral en salud. Muchos de los tratamientos es necesario hacer interdisciplina con otros especialistas, no solo un especialista lo va a hacer, en este caso endodoncia, se apoya con periodoncia, se apoya que es especialista en sí y hueso, se apoya con cirugía maxilofacial, o con alguna rehabilitación protésica, y otra cosa muy importante en estos casos que se pasaron es el sentido de trabajar, o lo primero que llega a la mente es el miedo al dentista. Entonces, uno todo el tiempo está trabajando con dolor y con miedo, no, entonces es una competencia constante, cuando visita el paciente, cuando llega a consulta, trae ansiedad por el dolor tan intenso que se está presentando en un caso agudo, y a la vez la cuestión psicológica, ¿al qué me van a hacer? Y si en realidad me van a quitar el dolor, o realmente me van a intensificar tocándome la zona, o en este caso, ¿vale la pena tratar ese molar? O lo primero que te dice, ya de tanto dolor, quítemela. Entonces, yo le digo a mis pacientes, realmente el origen del dolor, comúnmente llamado nervio, nosotros en odontología le llamamos pulpa, si se quita el origen del dolor, que en este caso es la pulpa, conservaremos el órgano dentario, en este caso los molares o dientes anteriores, con ayuda de otras también especialidades. Entonces, por lo regular cuando el paciente acude, tiene ese temor a ser atendido. Entonces, se trabajan dos cuestiones, manejo de dolor y cuestión psicológica del paciente. Por lo regular cuando asisten, después de un dolor nocturno tan intenso que no los dejó dormir, vienen con pérdida de todo el estado físico, emocional y en general no han comido, no han dormido. En este caso, lo primero que hay que hacer es estabilizar energía y que puedan ser tratados. Desgraciadamente, siempre lo he manejado aquí que a veces también nosotros como dentistas generales no sabemos llevar a un paciente en el sentido de llevarlo a la prevención. En el programa médico de cabecera se enfoca en hacer prevención. Siempre lo he dicho que los diferentes especialistas que han estado en este foro, que es buena una especialidad. Como tal, el mejor en la especialidad es excelente, pero el paciente no debe de llegar a una consulta en este tipo de situaciones porque se puede prevenir. Lo que tú comentabas en el sentido de evitar tal vez el bruxismo, que es estrés, tal vez no dejar que el dolor se vaya haciendo cada vez más agudo o se vaya haciendo más grande como tal, que me duele poquito y me tomo un medicamento porque todo desgraciadamente eso sucede y nos va a llevar a que el paciente cuando llegue a la consulta, es cierto, duele, sí, es doloroso, sí. ¿Por qué? Porque tal vez el paciente no lo vislumbra, no se imagina qué tan drástica puede estar esa lesión que parte de un solo diente, que puede poner en peligro. Estuvo con nosotros el doctor Enrique hace unos programas hablando de esas infecciones ontogénicas que parten de esto que tú de alguna manera das inicio, no con un paciente. Sí, claro. Y es muy importante primero tocar el punto, como dice, me tocó escuchar y saludo aquí al maestro el doctor Enrique, donde es muy importante hacer, como les digo, interdisciplina. Porque hay dolores y agudizaciones o edemas o inflamación que originan de un órgano dentario y otros que no lo son. Inflamaciones o edemas de tipo no, odontogénicos y odontogénicos. Entonces aquí hay que apoyarse de otras interdisciplinas. Y también otra cosa importante que hay que tocar es el tema de la automedicación. Desgraciadamente también colegas dan indiscriminadamente o prescriben antibióticos que realmente no son necesarios para ciertos casos. Nosotros manejamos y prescribimos antibióticos en ciertas indicaciones. Algunos pacientes nos llegan inclusive ya con dos, tres recetas después de tener dolor previo de dos, tres meses, donde se han venido controlando cuando no es necesario indicarlo. Lo que tú comentas es muy cierto y creo que ahorita vamos a ir a un corte y regresando del corte vamos a dar este punto muy importante para decirle a la gente que no se automedique porque lo que hace es esconder más la lesión y de alguna manera agravarla. Vamos a ir a un corte amigos y en un momento regresamos.